¡Qué lío! ¡Qué caos! Las compras, los blancos, los regalos, la ropa... 28 con tal casa... Ya se fueron. Al fin solos. Y ahora sí. ¿A por el niño? ¿Qué? ¡Vamos a por el niño, eh! Este año llega el niño con más premios que nunca. ¡Yo soy español! ¡Español! 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 ¡Español!